Muy bien, vamos justamente a conversar de este tema, el impacto en el sector turismo en el que muchas personas dependen justamente de esta actividad económica. Está con nosotros ya Michael Ugarte, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu. Señor Ugarte, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Saludar a todos los televidentes y oyentes de RPT a su disposición. Bueno, coméntenos, llevamos 14 días desde que inició estos bloqueos de carreteras, las manifestaciones, sobre todo al sur de nuestro país. ¿Cuál es el balance que se hace desde la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu, uno de los lugares más concurridos? Bueno, al momento primero es lamentar todas las pérdidas de vidas que se tienen a nivel del país. En Cusco también ha habido un fallecido, irreparable las pérdidas. Bueno, básicamente la actividad económica en la región Cusco y en el distrito de Machu Picchu se ha visto frustrada. Las pérdidas diarias son de 6 millones de dólares en la región. Básicamente Machu Picchu como distrito, que es un emporio que vive exclusivamente de la actividad turística, estamos colapsados en el tema de los ingresos. Son más del 75% de los empresarios están casi propensos a la quiebra, porque lamentablemente la coyuntura que se está dándose primero en la pandemia y ahora con el tema del conflicto social que se tiene en la región y en el distrito es muy lamentable. Nada saludable para el sector turismo y las empresas de Machu Picchu. En estos momentos, ¿la Ciudadela está todavía recibiendo a turistas? Sí, bueno, el día de ayer y anteayer no se ha superado la valla de los 500 visitantes. El día 16 fue como 450 y tantos y ayer 470 y pico. No se llegan a los 500 turistas. Los 500 turistas básicamente son turistas nacionales los que nos están visitando y en un 25% turistas extranjeros, los que básicamente ya estaban en Perú y faltaba que visiten Machu Picchu. Ahora, señor Ugarte, ¿500 asistencias a la Ciudadela? Digamos, ¿es una cifra normal por esta época de enero, febrero, marzo, primer trimestre del año? Si bien es cierto, según las estadísticas que se tienen, bueno, los márgenes eran mucho mayores, o sea, el flujo turístico a Machu Picchu era más, mayor a esta cifra, pero ahora se ha reducido por el tema de la coyuntura social y política que vive el país. Muchas embajadas ya han indicado a sus visitantes no venir a Perú. Nosotros en Machu Picchu, que somos el distrito más seguro del país, estamos a las puertas y queriendo hacer que la imagen se pueda revertir y todos en el distrito estamos tratando de cuidar la imagen que se tiene dentro del distrito para poder seguir mostrando esa imagen. Señor Ugarte, un poco para poner esto en una real dimensión, ¿cuántas familias dependen justamente del turismo de la Ciudadela en Machu Picchu? Porque está Aguajalientes, hay hoteles, hay restaurantes, hay bares. ¿Cuántas familias justamente basan sus ingresos económicos mensuales a esta actividad? Bueno, básicamente son 7500 familias que se tienen en el distrito y todas dependemos directa e indirectamente de la actividad turística, hablando ya desde el agro, los porteadores, personal de hoteles, de restaurantes, housekeeping, todos directa e indirectamente dependemos del turismo. Mencionaba que estaban recibiendo más turistas nacionales o más visitantes nacionales que extranjeros. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Un poco para que también los televidentes puedan entender cuál es la diferencia económica entre la asistencia de un visitante extranjero y un visitante nacional. Tengo entendido que el extranjero gasta un poco más, ¿se queda más tiempo también en el país o digamos en Cusco? No, básicamente es el turista extranjero tiene un programa de viaje mayor organizado. Por ende, ya desde voluntad del turista es que ellos deciden pernoctar en Machu Picchu o en Cusco. En cambio, hay veces pasa que el turista nacional viene un porcentaje pequeño, se queda a pernoctar en el pueblo y la mayoría de veces opta en regresar el mismo día. A ver, ¿pero el gasto es similar? ¿Un viajante nacional gasta igual que uno extranjero? Definitivamente el turista extranjero tiene un margen de gasto mayor dependiendo de las condiciones de viaje que quiera, un hotel de tres, cuatro estrellas, un hostal, un restaurante. Hay para todo bolsillo, ¿no? Eso depende ya de qué tipo de servicio quiera el turista, ¿no? Ahora, ¿cuál es el balance que se realiza? Porque hay un dato importante que usted acaba de dar. Las visitas, los viajes se hacen con un tiempo de anticipación, ¿no? Uno compra los boletos para que les traiga un poco más barato, con dos, tres, cuatro meses de anticipación, sabe más o menos cuál es el plan de ruta que va a ir. No solamente va a ser, perdón, no solamente en Cusco, también en Arequipa, en Moquegua, en los lugares turísticos muy fuertes a nivel nacional. ¿Hay reservas que ya han sido canceladas en el primer trimestre de este año? Sí, el 90% de las reservas que se tenían para lo que resta del mes de enero, febrero y marzo han sido cancelados los paquetes. ¿Nueve de cada diez? Sí, el 90%, según los reportes de las agencias de viajes y operadores, nos indica que es así, ¿no?, que está afectado el sector turismo. Es preocupante, esperemos que el gobierno pueda asumir algún rescate financiero para los empresarios del sector turismo y los que estamos en Machu Picchu, pueblo, ¿no? Señor Ugarte, ¿qué implica que haya un nivel tan grande en porcentajes de cancelaciones de reservas? ¿Qué implica que el turismo en Machu Picchu se vea en estos momentos afectado? ¿Qué actividades, digamos, se mueven alrededor del turismo? Bueno, la actividad turística tiene como objetivo, todos los empresarios pretendemos que sea sostenible, y el término sostenible tiene un significado muy importante, ya que toda la ruleta económica financiera está en base, dependemos del cliente final y del turista, básicamente. Entonces, ahora no hay turistas, no va a haber personal para poder sostener los mismos hoteles, los restaurantes, los cocineros, porque no hay un flujo de turistas, ¿cómo mantenemos al personal de las empresas si no hay turistas? Entonces, básicamente va a empezar a haber despidos, ¿no? ¿Ya hay despidos? ¿Ya hay despidos? Está habiendo despidos de parte de las empresas, porque cómo vamos a solventar si, por ejemplo, una empresa X trabajaba con 10 colaboradores. ¿Y tiene la cifra, señor Ugarte, de cuántas personas ya se han visto desvinculadas de su trabajo? Bueno, al momento se estará en un 40%, pero esto va a ser progresivo, ¿no? Hay muchas personas que ya se están retornando a sus lugares de origen, están viendo otras alternativas de soporte, ¿no?, de trabajo, porque ya en Machu Picchu también no vamos a poder sostener, ¿no?, la carga que se tiene del personal. Es decir, 4 de cada 10 personas que dependen del turismo han perdido su empleo. Claro, claro que sí, el 40%, porque y esto de repente puede ir incrementándose, porque no hay trabajo, no hay, ¿quién va a sostener a los turistas? No hay turistas. Señor Ugarte, sí, sus últimas comentarios, digamos, para cerrar la entrevista. Bueno, nosotros nada más pedimos al Ejecutivo que por favor pueda tomar las soluciones del caso, que los ministros puedan hacer un trabajo coordinado con todos los sectores. Invocamos a la paz y nuevamente lamentamos las pérdidas humanas que se tienen a nivel del país. Y bueno, Machu Picchu los espera como un destino seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ugarte. Michael Ugarte, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu, estuvo con nosotros.